Se acabó el día más meloso del año y en contraste con esto te presentamos una lista de películas que demuestran que en el amor no todo es color de rosa. 500 Dates of Summer, aunque este film probablemente sea el film de más de una relación sirve perfectamente para descubrir que si uno es Tom o una Summer ninguna de las dos opciones es buena por lo que tengan cuidado. El éxito puede cambiar a más de uno, especialmente a las parejas despechadas. Basada en una historia real, esta película muestra que no muchos novios disfrutan quedar en segundo plano. ¿Vas a hacer una mujer honesta de nuestra Nancy? Sí, Dan Nancy. Nuevamente hablando de una película con Gary Oldman, no hay nada menos romántico que una pareja autodestructiva dependiente en todo tipo de abusos. Claro que sí, si tu pareja se ve reflejado en los personajes es el momento ideal para empezar la terapia. De War of Roses, detrás de toda pareja feliz hay una bomba de tiempo preparándose para estallar. O eso es lo que muestra al menos este hilarante film, en donde un divorcio verdaderamente se sale de control. Match Point. Todo amor tiene una barrera y esa es, al menos para Woody Allen, la barrera del dinero y la posición social. En más de una ocasión, este film sacará al romántico de su trance. The Shape of Stings, una buena parte de la filmografía de Nayla Wood, puede ser utilizada para destruir al romántico, pero ningún film mejor que este en donde el amor aliena, colapsa y es utilizado como un elemento. Más información en el que es más conocido, con más de una abuelo que la convivencia a la gente, ¡Para para la gente, con más de una abuelo que la convivencia a copyright! Lo que es más de una que es más importante, con más de una abuelo que la convivencia a la gente. ¡Increíste, ¿por qué? En el que es más importante del marido que la convivencia a la gente? Todas cosas buenas, un novio puede lucir de lo más adorable por fuera siendo un terrible ogro por dentro, o al menos lucir como Ryan Gosling y ser un asesino en potencia. Lo peor, la película está basada en un caso real. Revolucionary Road. ¿Vieron esta pareja feliz que vive en el vecindario y que todos se envidian? Las cosas a puerta cerrada quizá no son lo que parecen por fuera y esta película nos muestra las posibilidades de manera muy brutal y definitivamente nada romántica. Amigos de Plano Informativo, después de estas películas, todo regresa a la normalidad. El próximo año habrá más películas antirrománticas por ver. Yo soy Daniela Esilo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban a este canal de YouTube.